Te invito a conectar con una familia muy especial. Es una familia que vive en una motorhome, recorre toda Europa, son de Bahía Blanca y obviamente los ha tomado la pandemia en esta vida y en esta modalidad de viajeros por el mundo. Hola, Imara. Hola, Ona. ¿Cómo les va? Y también está Papá. Se ha sumado también Pancho. Hola a los tres. ¡Ay, lo linda que sos! ¡Uy! ¿Estás vos ahí? No te escuchas. ¿No me escuchás? Está claro, están compartiendo mamá y papá. Claro. ¡Linda! ¡No te escuchas! ¡Ay, la quiero mucho! ¡Ay, mamá, después te pasa el auricular! ¿Cómo les va, chicos? Después te paso, Negra. Bien, todo bien. Bien. ¿Cómo surgió esta aventura? Lanzarse a esta aventura de viajar. Bueno, nosotros ya habíamos hecho un viaje desde Bahía Blanca hasta Alaska en una estanciera de 1965. Sí. Hace ya como unos 10 años. Ahí está, esa, la que aparece en la foto. Mirá. Y con eso recorrimos toda América. Y bueno, después llegamos a Argentina. Estuvimos recorriendo un poco Argentina, viviendo dos años en Ushuaia. Sí. Y después llegó Ona. Así que una vez que ya era grande Ona y nos parecía que estaba bien como para acompañarnos a viajar un poco, bueno, acá estamos viajando los tres ahora. Y ahora, ¿en qué lugar están, Pancho? Ahora estamos en Zaraus, que es el País Vasco. ¿Y están ahí hace cuánto? Y en Zaraus hace como unos 20 días que estamos. Bien. Es el lugar donde más tiempo nos quedamos, aparte de cuando fue la... La estadía en Ushuaia. La cuarentena, ¿no? Bien. No, la cuarentena. Ah, la cuarentena. O sea, en este recorrido, en cuarentena, es el sitio donde más han permanecido. Bueno, ¿y ha cambiado para ustedes algo la pandemia o no? Digo, en lo cotidiano. Sí. ¿Qué les cambió? Totalmente, sí, sí, sí. Mirá, primero que nosotros cuando... Es fácil, nosotros compramos el motorhome en Alemania. Y cuando estábamos por cruzar a España, ahí se dictó el estado de alarma y, bueno, tuvimos que pedir, por favor, que nos dejen pasar a España porque nosotros en ese momento no sabíamos qué hacer. Si íbamos a ir a... La amo. La patita. A volver. Sí, sí, sí. La amo. Si íbamos a volver. Ella está ofendida porque no puede hablar. Sí, ahora, ahora, por favor. Después le facilitamos el auricular porque se amotina. Es Carmen Barbier en un móvil. No, ¿eh? Por favor. No, no. No, ella está indignada. Está indignada. No, no. La amo. Bueno, la cuestión que tuvimos... Sí, voy a llorar. ...es pedirle, por favor, ahí que nos dejen entrar. Sí. Porque teníamos parte de nuestras cosas en Barcelona. Sí. Pero, bueno, resultó que no fuimos para Barcelona y fuimos para un pueblito que se llama Oristá, que es en el medio de la montaña donde pasamos tres meses. Porque acá sí que no se podía mover para ningún lado. Y, Aymara, ¿cómo es? Bueno, ya se conocen hace un montón. Es una decisión, una elección de vida. ¿Cómo es también la crianza, no? Siendo viajeros. Bueno, sí. Para nosotros es una continuidad de la vida. Porque nosotros, en realidad, sí. Nuestra vida es así. Si bien estuvimos bastantes años en Bahía Blanca, rodeados de amigos y de familia, para los primeros años de, bueno, de la llegada de un hijo, que son intensos. Nosotros siempre fuimos muy de priorizar los momentos juntos. Y dedicarle tiempo. Y, bueno, y ahora una de las cosas que nos da estar en este estilo de vida que es viajando, es eso, tiempo para disfrutar los tres juntos. La quiero, la quiero. Pásale el auricular que la quiero saludar, por favor. Ahí está. Ahí te quieren saludar. Hola, Ona. Soy Vero. Hola, Ona. ¿Cómo te va? Bien. Bien. Lo linda que sos. Y lo bien que silbas. Te aviso. A mí me sale más o menos. A mí me salen. A ver. Excelente. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en tu casita rodante? Ona, ¿qué es lo más lindo? Es que estamos todos pegaditos y eso. Qué gusta. Y cuando juego. Sí. Y cuando juego, estoy así. Y cuando yo me aburro. No puedo ir, no tengo que ir a buscar a mis papás. Porque los tenés de cerquita. Claro, es ideal. Sí. Solo tengo que dar la vuelta. Sí. Y sentarme en el sillón. Bien. ¿Y vos te encargas de alguna actividad? Digo, no sé, de cocinar, de poner la mesa, de hacer la cama, de... ¿Hay algo que te guste hacer más o no? Jugar. Jugar. Ahí te veo, mira, jugando a la pelota con papá. Ahí te vi unas cabritas re lindas también. Sí, eso es lo de Mary. Ah, eso es lo de Mary. Qué linda que es. Pancho, y me imagino que también, bueno, mueren de amor ambos, ¿no? Al ver a esta niña hermosa que la han traído a este mundo. Y esta construcción muy hermosa también que ustedes tienen de crianza para con ella, ¿no? Más allá me imagino que a lo mejor hay gente, no sé, en la familia hay quienes opinan, hay familiares que se han puesto a lo mejor en contra de esto o han opinado de esto o no. No, en el primer viaje fue más que todo. Sí. Después en este, al vernos cómo nos fue, como que se quedaron copados. Y bueno, nada, como que estaban un poco más contentos por el lugar. Europa es como un poco más seguro, por decirlo de alguna manera, que todo lo que es Latinoamérica. Entonces, por ese lado estaban tranquilos. Pero bueno, siempre se extraña y siempre algún reproche hay por ahí cuando vuelto. ¿Qué necesidad? Una chica de seis años la llevan por el mundo. Tiene que ir al colegio, ¿no? Me imagino. Lindo. ¿Y cómo se van bancando en el viaje? ¿Cómo generan el ingreso de dinero? Bueno, nosotros en realidad tenemos un comercio en Argentina. Sí. No pasa nada, no pasa nada. Seguimos. Y claro, ella quiere protagonizar también esta nota. Es entendible. Les estoy robando a papá y a mamá también, ¿no? Por un rato. Ahí va. Me decías, Aimi, que tienen un proyecto, un negocio, ¿no? Aquí en Argentina. Tenemos un negocio en Argentina, pero bueno, desde marzo, que está totalmente frenado. Porque, bueno, es del rubro de eventos sociales, de cerveza artesanal. Entonces, bueno, cero ingreso por ahí y ahora, la verdad, sí, que los ahorros ya se acaban.